La verdad que muy contenta porque hemos terminado con el día de hoy con una serie de eventos que se ha preparado con masiva concurrencia desde tempranas horas que empezamos con el espectáculo musical las tribunas estaban colmadas, es decir, mucha expectativa, mucha alegría, muchas ganas es una fiesta que representa las tradiciones, nuestra cultura y nunca hay que perder la identidad de lo que somos, así que esta fiesta es lo que representa ECHO ¿Salió como lo tenían pensado, proyectado, como se habían preparado todos los grupos en general? La verdad que un enorme trabajo de la Asociación de Amigas del Corzo todo el equipo de la municipalidad, el gobierno de la provincia en todos los organismos acompañándonos, la policía, los guardavidas es decir, ponerme a nombrar la innumerable cantidad de gente que ha permitido que esto sea una verdadera fiesta que hayan podido salir tranquilos en el día de ayer la cantidad importante que había también, al igual que hoy habla de la satisfacción de poder haber realizado un evento más de estas magnitudes sin ningún problema Profesor Bravo, la provincia acompaña una movida tan grande como esta entiendo que es una apuesta más en materia de turismo para la ciudad y la provincia Totalmente, el poder contar con este despliegue tan importante de actividades que organiza la municipalidad Hace unos días atrás estábamos cerrando Santiago Esturrío con la entrega de premios ahora con este corzo que como no sé cuántas personas hay, debe haber más de 25 mil personas con todo lo que implica, no solamente el día este del evento sino todos los preparativos el trabajo que tienen que hacer en los barrios, con la familia, con los niños, con los adultos mayores la verdad que es maravilloso trabajo ¿Cuánto significa para la materia turística una fiesta así de este tipo? Y suma muchísimo, suma muchísimo porque nosotros en temporada baja necesariamente tenemos que generar eventos que lo venimos haciendo con la Secretaría de Deportes, eventos deportivos pero también eventos que le den color a la ciudad, como en este caso los corzos y que puedan participar no únicamente quienes habitan aquí en la ciudad sino también los turistas que nos están acompañando visitando ¡Gracias!